Hola, ¿qué tal? Los saluda Sally Jaramillo con los titulares más sobresalientes para hoy miércoles 28 de octubre. Dos personas están muertas luego de un supuesto asesinato suicidio en una residencia ubicada cerca de Flamengo y la carretera 95. La policía dice que todo empezó con una discusión entre pareja. La roommate vio que el hombre tenía un arma. Ella rápidamente tomó a un niño y salió del hogar, mientras que la esposa del hombre no pudo huir. Cuando el equipo de tácticas especiales entró a la residencia, encontró al marido con una bala, autoinfligida y a la esposa herida de bala. Ella fue trasladada al hospital en donde la declararon muerta. Un hombre está muerto luego de que un oficial de policía le disparara anoche. Esto sucedió alrededor de las 11 y media en una tienda de conveniencia ubicada en Pecos y Kerry. Los agentes alegan haber usado sus armas luego de que el hombre intentara alcanzar su arma. Investigadores dicen que este mismo sujeto había estado involucrado en un tiroteo previo a este incidente. Por otro lado, hoy un juez escuchará los argumentos sobre la última demanda puesta por la campaña del presidente Trump en el estado de Nevada. Su equipo y los republicanos aquí piden al estado que pare de contar las boletas enviadas por correo en el área de Las Vegas. La demanda dice que no es posible tener un recuento certero que compruebe las firmas y verifique cada una de estas boletas. Sin embargo, la Secretaría del Estado dice que no hay evidencia de un posible fraude. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Hoy tendremos un día soleado con una máxima alcanzando los 74 grados. Se esperan temperaturas agradables con cielos despejados, rodando los 80 grados para toda la semana. Que tenga buen día. Yo soy Salihara Mio y esto fue 8 News Now en español.